Presentamos Vicuña al Día Con Rafael Vera Castillo Una grata conversación con nuestra primera autoridad Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos y todas bienvenidas Y alcalde, usted muy bienvenido, alcalde, presidente de los presidentes De los alcaldes de la región de Coquimbo ¿Cómo está, alcalde? Bueno, felicitarlo y partir contándoles a quienes nos ven en sus hogares Que este caballero está aquí, que no solo es el alcalde Vicuña No solo es el presidente de los municipios turísticos Sino que esta semana además ha sido reelecto como presidente nuevamente De los alcaldes de la región de Coquimbo Me imagino que una alegría y un reconocimiento también a la tarea que ha realizado el alcalde Felicitaciones Muchas gracias, bueno, sin lugar a dudas creo que lo que hemos hecho en Vicuña Evidentemente se mira de muy buena forma en la región Creo que los grandes o los pequeños logros que tenemos día a día Nos dan la oportunidad de colocarnos en un lugar donde nos den desde todos lugares Desde la región y desde el país Sin lugar a dudas, hace dos años atrás Jamás un alcalde de Vicuña había sido presidente del alcalde de la región de Coquimbo Y en este momento, bueno, yo no estaba muy convencido Tú me escuchaste en alguna oportunidad Cuando me preguntaban si iba a hacer o no No tenía respuesta Y la verdad es que tomé la decisión porque veníamos haciendo un bonito trabajo Sentíamos que habíamos formado un buen equipo de trabajo En términos de analizar los temas en profundidad Aquellos temas que son importantes Y si es verdad que existe la asociación de municipios rurales del norte chico Con los cuales con su presidente funcionamos fantásticos Y nos preocupamos que él vea algunos temas Y otros temas los vemos a nivel regional Porque esta asociación, a diferencia de la otra Tiene a todos los municipios de la región de Coquimbo Sin lugar a dudas, era un desafío Uno sabe que hay alcaldes muy importantes en la región Que podían competirnos Pero dijimos en esta oportunidad no vamos a negociar nada No vamos a conversar con nadie Vamos a levantar nuestra candidatura Y bueno, fue una profunda sorpresa Cuando todos los alcaldes indicaron que no iban a levantar competencia Porque entendían que habíamos hecho un buen trabajo Y me pidieron que yo siguiera Fue una ratificación unánime entonces De que usted pudiera seguir alcalde al mando de esta asociación No obstante hubo votación en los demás cargos El único cargo que fue unánime fue el de presidente de la asociación En el cual bueno, todos los alcaldes y los concejales de la región Me dieron su respaldo Y por eso hubo solamente votación en los otros tres cargos Que es el de secretario, el de tesorero Y por cierto el de vicepresidente Que hoy día lo ocupa el alcalde de Punitaqui Yo creo que es una muy buena noticia Para los municipios rurales Que efectivamente una vez más la ruralidad está representada Como alcalde, el alcalde de Vicuña El alcalde de Punitaqui Como tesorero, el alcalde de Villapel Y también como secretario del alcalde de Canela Así que la verdad es que la ruralidad está presentada de gran forma En este directorio, esperamos hacer una gran gestión Esta es la gestión 2019-2021 Y creo que la confianza que nos han dado Insiste en una ratificación al trabajo Que se ha hecho adentro de la asociación Pero también en lo que hacemos en el municipio Y bueno, a trabajar O sea, no nos faltan las fuerzas No nos faltan las ganas Para mí el trabajo más espectacular de todo El cargo más importante es el alcalde de Vicuña Nosotros tenemos funcionarios que están trabajando Para mí, que están haciendo las gestiones Las cosas que yo le pido a la asociación Así que no distraigo mucho tiempo en eso Al contrario, bastante poco Pero las directrices, las decisiones que tomamos Creo que son importantes Y es por eso que esta nueva muestra de confianza Bueno, como todos en la vida dicen Que es difícil llegar Pero más difícil en mantenerse y reelegirse Porque aquí ya hay una reelección Te lo dijo, nunca un alcalde de Vicuña había sido presidente Y menos reelecto Porque como no había un presidente Y usted ya con la confianza que le entregan los alcaldes Y los concejales Que también son los que votan dentro de la asociación Es muy bonito, la verdad Porque los alcaldes estaban Ninguno quiso levantar candidaturas Y los concejales Todos me decían Cuando yo estaba dubitativo A presentarme a la reelección Eran justamente los concejales de otros De otras comunas De diferentes partidos y corrientes políticas Los que me aseguraron Que yo iba a votar por mí Que me presentara como candidato Bueno Escuché la voz del pueblo Me presenté como candidato Y ahí vi que efectivamente Los alcaldes asumieron Que debía seguir en esto Así que es muy bonito Como tú dices Es fácil llegar Pero es más difícil mantenerse Cuestión similar que lo hemos hecho como alcalde Recuerda que también tenemos una reelección Así es, pues así alcalde Alcalde, bueno Tema importante Lo escuchábamos por ahí Bueno El tema de la escasez hídrica Es tema para ambas asociaciones Y ahí la trabajan de manera conjunta Hablaba de turismo también alcalde De relaciones con San Juan Para potenciar también Lo que es el turismo en nuestra región Bueno En ese caso Nosotros sabemos Que los argentinos Están pasando un mal momento económico Pero esto no va a ser eterno Han tenido momentos de bonanza Y momentos de escasez Como la que están viviendo hoy día Pero lo que siempre decimos Con la provincia de San Juan Y también con la provincia de Córdoba Hay que tener una vinculación directa Una vinculación de fraternidad Y efectivamente promocionar nuestro destino Porque efectivamente Por ejemplo La gente de San Juan Que tiene muchos recursos económicos Que a lo mejor No lo está pasando tan bien A lo mejor no va a ir a Europa A lo mejor no va a ir a países lejanos Pero sí va a agarrar su 4x4 Que vale mucho dinero Y probablemente va a cruzar la cordillera Y va a venir a visitarnos Entonces lo que es un desastre hoy día Para el pueblo argentino Puede ser una oportunidad también para nosotros Yo no digo que van a aumentar Los turistas argentinos Pero de la baja A lo mejor no es tan baja Porque efectivamente Vamos a tener la oportunidad de ello Y si eso lo veo desde el turismo También como presidente de la asociación Nosotros tenemos una relación Muy importante Muy duradera A través del tiempo En términos de acciones en conjunto Y vamos a seguir en esa instancia En términos del desarrollo del turismo Que está ligado Claramente ha sido una instancia Que nosotros creemos Que tenemos que potenciar Pero hay otros temas Que son importantes El medio ambiente Por darse un ejemplo Nosotros creemos en el desarrollo Lo hemos dicho muchas veces Pero en un desarrollo sustentable Y desde la asociación de municipios De la región de Coquimbo Queremos ojalá Incalar ese tema Que todos los alcaldes Le abramos la puerta al desarrollo Pero no le abramos la puerta A que hagan pedazos Nuestras comunas Y ese es un tema Evidentemente relevante Y cuando la cabeza piensa De alguna manera Probablemente el resto del cuerpo Puede pensar O puede actuar De la misma forma Y por ende Son algunos de los temas La buena relación Con las autoridades de turno Nosotros siempre Hemos apostado a ello Y cuando hemos hecho una crítica Lo hemos hecho desde la altura Desde el afán De solucionar los temas Por ejemplo El tema de la escasez de hídria ¿Cuántas veces hablamos acá De los 1200 Yo decía El número exacto Era 1254 millones de pesos Creo que van a llegar 1200 Que se los consiguieron Porque el 5% Parte se había gastado Y estamos muy contentos Que eso ocurra Pero no tan contentos Cuando vemos la repartición Fue una mala distribución De los 1200 Vamos a ver 1200 De los 1200 millones Me da con 1254 Porque esa es la cifra Del 5% A Vicuña le corresponden 24 millones de pesos Entonces nosotros creemos Que acá ellos nos responden Que efectivamente Históricamente Han sido censados Una cantidad de críanceros Pero nosotros le decimos Pero incluso Alcalde dividido En partes iguales Eran alrededor De 80 millones Por comuna O sea Sí Sí justo 120 o 1200 millones Son 80 millones Por comuna Entonces No hubo justicia En la repartición No hubo justicia Nosotros entendemos Que el Chobapa Está claramente Debilitado Con grandes problemas Que a lo mejor Requieren un poco Más que nosotros Pero efectivamente Nosotros tenemos Una cantidad De una población De críanceros Importante Que no fue Totalmente considerada Fundamentalmente Nuevamente Los usuarios O INDAP Y unos pocos más Fueron los que fueron considerados Y la verdad Que se está dejando Gente afuera Nosotros Hemos discutido Esta situación De hecho Ayer tarde Me llaman Desde la Intendencia Para que firme El documento Para que lleguen Estos 24 millones Que aún no llegan A la Intendencia Ojo Están anunciados Pero todavía no llegan Pero que Para que el lunes Este Lo firme la Intendenta Y esté firmado por mí Y ojalá Y en el momento que lleguen Los dineros Los puedan repartir Le dije Claramente Los voy a recibir Porque no voy a quitarle La oportunidad A los usuarios Que hoy día Van a recibir Aunque sea poco Es mejor que cero Exacto Van a ser promedio Nuevamente Como de 100 mil pesos A lo que es muy poquito Para las necesidades Yo sumaba La otra vez Decía A lo mejor Nos van a llegar 120, 150 No Nos van a llegar Más de 100 110 a lo máximo Y eso Se suma al volumen Anterior Y con suerte Aquel que tiene 50 cabras Probablemente Le va a dar Dos semanas y media Máximo Tres semanas De alimento A sus cabras Y sería todo El aporte Y el apoyo Económico Aquí son temas Más profundos De cómo enfrentamos Esto Alguien me decía Yo me recuerdo Haberlo visto Del doctor Valdivia Que tenía Hidroponía Por ejemplo En sus caballerizas Y con ese pasto Que él mismo Generaba Claramente Alimentaba A sus animales Creo que hay que Traer tecnología Para poder ayudar A nuestros crianceros Poder ayudar A nuestros agricultores El tema del agua Lo hemos visto Y hasta el cansancio Que a 62 kilómetros Está la solución Y lo que hay que hacer Efectivamente Generar plantas Que desalinen El agua de mar Y que nos permitan Poder utilizarla O sea Tenemos que avanzar En eso Y para eso Tiene que haber Una inversión Del estado Si seguimos Dando bonos Imagínate 1200 millones De pesos Cuantas cosas No se podrían hacer Con esa cantidad De dinero Y al final Solucionan el problema De una semana Una semana y media De los crianceros En nuestra región Y más encima Lo reparten En forma Poco clara Poco clara Por decirlo De alguna manera Elegante Sí Mira Habrán razones Pero tenemos aquí La comuna De La Higuera Cerquita Que tiene Alrededor de 60 millones De pesos 50 y tantos millones Y tiene mucho menos agricultura Mucho menos crianceros O sea Es inexplicable La diferencia La comuna vecina nuestra De nuestros hermanos De Paiguanos Tiene 23 millones Un milloncito menos Que nosotros Porque nosotros Tenemos harta población más Harto territorio más Y hartos crianceros más Pero bueno Más allá de las discusiones Solo conversaré Con la intendente El privado Claramente Nosotros vamos a seguir Velando y luchando Por nuestra agricultura Entonces los temas De que hoy día Nos unen Desde la asociación Como tú puedes ver Son muchísimos Fui felicitado Por algunos diputados Senadores Que me llamaron Fui saludado Por el presidente De la asociación De municipios Rurales Del Norte Chico La verdad Que estamos muy Muy contentos Agradecidos A los alcaldes De la región Agradecidos A los concejales De la región Que me dieron Una oportunidad Y espero que esto Sea una buena noticia Para los vecinos De Vicuña Que se den cuenta Que eso Aunque he bajado Un poquito de peso Con eso Tengo más espaldas Tengo Cuando llego A cualquier lado No solo soy El alcalde De Vicuña Que es el cargo Más importante De todos Sino que a su vez Soy el presidente De los alcaldes De la región De Coquimbo Reelecto Y con todo Lo que eso Significa Y por otro lado Soy el presidente Nacional De los municipios Turísticos Así que si alguna Autoridad Algún ministro Algún diputado Alguien No nos quiere Recibir La verdad Que tendrá Que saber Que se está Enfrentando A colectividades Muy grandes Que están detrás mío Alcalde Lo vamos a hacer Campear un poquito De tema Buenas noticias También para Los vecinos Del sector De Puclar Alcalde Que estaban Esperando La noticia De cuando Comenzaba La construcción De sus viviendas Cuando será Ese cuando Señor fiscal En que la América Sea solo un pilar Dice la canción Si la verdad Es que luchamos Mucho Como hemos luchado Con la gran mayoría De los comités Habitualmente Ni siquiera Los integrantes Del comité Saben La cantidad De problemas Que tenemos Que enfrentar Que sus dirigentes Tienen En el caso De Puclaro Una pachorra Una valentía Una confianza Que generaron Nosotros Que siempre Lo íbamos a resolver Desde el momento Inclusive Ya tenían El subsidio Primero El subsidio Era para 22 Y no para 31 Les dijimos Paciencia En el próximo llamado Va a salir Los otros 9 Y van a tener Los 31 Así fue Cuando tenían Todo el subsidio Dijeron Ya alcalde Ahora Bueno Ahí apareció Que la DOH Empezó a exigir Que se hiciera Un estudio Y que ese estudio Para ver la factibilidad De agua Buscamos financiamiento Se financió El estudio Después la DOH Y lo quiero valorar También Hizo los arreglos Necesarios Producto del estudio Que se les entregó Posteriormente Teníamos todo listo Y cambia El plan regulador Intercomunal El PRI Y eso significa Que hace nuevas Exigencias Para poder Efectivamente Construir Esta población Y tenía que estar Otra institución En el Estado Y esa institución En el Estado No estaba muy de acuerdo Bueno En cómo se están Haciendo las cosas Luchamos Luchamos Y los convencimos A todos los actores Que se estaban Haciendo las cosas bien Les entregamos La noticia Que probablemente Dentro de los próximos 40, 50 días Más Empieza la construcción De las nuevas Casas De los vecinos De Villa Muclaro La emoción Es de todo Incluyéndome La verdad Que yo soy muy duro En muchas cosas Pero la verdad Cuando tiene que ver Con la casa Me emociono Con facilidad Me recuerdo El esfuerzo De mi familia De mi madre Porque mi padre Había fallecido Cuando el día Que le entregaron La casa Nos pusimos a llorar Y bueno Ese momento Siempre viene A mi retina A mi mente Cuando estamos Hablando de casa Porque para los vecinos Entiendo que Es el sueño De toda una vida Así que Felices Lo estamos haciendo Estamos luchando Por ello Y bueno Ellos están contentísimos Que ya saben Que la construcción De su casa viene Muy buena noticia Papu Claro Tú me vas a preguntar Por Villaseca No tan buenas Mira yo estoy convencido Que lo vamos a hacer Igual se están haciendo Harta gestiones Han habido Harta reuniones Y ahí A las 38 familias De Villaseca Yo les quiero decir Que vamos a luchar Y lo vamos a lograr O sea aquí Hoy día ellos Ya tienen el decreto Subsidio Se han encontrado Con inconvenientes Que supuestamente Servio No pidió Según bienes nacionales No pidió El terreno Que es para ellos En forma completa Solamente un loteo Loteo 6 Y cuando nosotros Le damos reclamar Al Sergio El Sergio dice No si se los pedimos Mandamos un oficio Y se los pedimos De buena forma Bienes nacionales Bienes nacionales Dice Yo no funciono Con oficio Hay que hacer Unos documentos Acá Lo dije a ellos Sería incomprensible Para cualquier ciudadano De Vicuña O de cualquier lugar Del país Que dos organismos Del estado Estén Que tienen que dialogar Que pertenecen Al mismo estado Que pertenecen Además con autoridades Del mismo gobierno No es que sea gente Distinta Y que no logren Ponerse de acuerdo Es muy extraño O sea están como Los tres chiflados La verdad Haciendo puras tonteras Pero la verdad Que yo entiendo Que lo van a resolver Me quiero quedar con eso Me quiero quedar con la conversación Que tenga con el ministro Yo o otras personas Efectivamente logremos Solucionar este tema Y yo le he dicho A los vecinos De Villaseca El plan A El plan B Y el plan C Algunos de esos planes Nos van a resultar Eso te lo puedo dar Por seguro No nos vamos a quedar aquí Pensando que tenemos El subsidio Y que tenemos La mitad del terreno Y que no lo tenemos todo Lo vamos a tener todo O sea la tranquilidad Alcalde Que usted está Con ese comité Están haciendo las mismas Las gestiones Que también ayudaron Por ejemplo En Puclaro En que todo funcionara También conversándose Con todos quienes Haya que conversar O sea con Puclaro Tuvimos no los mismos problemas Pero problemas tan grandes Como los que tenemos hoy día Y los resolvemos todos Y bueno Y estamos con los demás comités En Calingasta Que se ha generado Una cantidad de años Que no da luz Ese proyecto Nosotros estamos ahí Estamos con la constructora Estamos con la unidad Patrocinante Estamos con los dirigentes Y si un día nos dicen una cosa Al otro día nos dicen otra No importa Nosotros vamos a acompañarlos A ellos Y efectivamente vamos a sacar adelante Como todos los comités De la comuna Alcalde ¿Qué pasa con unos terrenos Ahí en Rivadavia Aguanta Y se me quedó un lugar Varillar Que al parecer Hay algunas diferencias Con el municipio de Paiguano Que tiene la propiedad De estos terrenos Que son de uso comunitario Sí, bueno La verdad es que la idea No es pelear con el alcalde Ni pelear con el consejo Ni mucho menos Con la vecina comuna Por la cual somos hermanos La verdad es que nosotros Tenemos una excelente relación Y queremos seguirla manteniendo Lo que ocurre Es que los vecinos Justamente de esos sectores Que llega a la radio Cuna del Sol Que es la que Es de propiedad del municipio Y que transmite los consejos En dos consejos Nos indicaron Que habían visto Que se había hablado De que efectivamente Se estaba analizando La venta de algunos terrenos Que corresponden A la comuna de Vicuña Pero que están empadronados Que están de propiedad De Paihuano ¿Por qué? Porque Paihuano Por muchas décadas Fue el municipio Que albergaba A las diferentes localidades Como Rivadavia De Rivadavia Cerrío, ¿no? Chapil, Queiguanta Eran de Paihuano Pero después de la regionalización Por ahí por la década del 70 Efectivamente No solamente se le colocan Nombre a las regiones Sino se toman Determinaciones limítroficas Diferentes Y nuevamente Estas localidades Pasan a la comuna de Vicuña Estamos hablando De un pequeño retazo Que hay ahí en Guanta Estamos hablando De la cancha de fútbol Que tiene Villas Perdón, Varillar Y estamos hablando De la ex estación ferroviaria Que tienen en Rivadavia Y se había involucrado También a la cancha de fútbol Esa que está a la orilla De Rivadavia De la carretera Sí Se había incluido esa Pero nosotros nos apuramos Buscar información Y de las cuatro Las que sí encontramos Información Esto se ve en el Conservador de Bienes Raíces Nosotros mandamos A nuestros funcionarios Conservadores Y efectivamente Esa ya estaba inscrita En el año 82 Por la Junta de Vecinos De Rivadavia No fue reclamada Pero durante un año Y Bienes Nacionales Incribió a favor Justamente de Rivadavia Pero estos Otros tres espacios Que son importantes Para la comuna Evidentemente Nos generaron una alerta Y sentimos que Más allá De una conversación Telefónica Teníamos que hacer Cosas formales Y por ende Yo le solicité Al Consejo Municipal Que le mandara Una carta Indicándole Que si La propiedad Les corresponde A ello Ojalá Que tengan Un gesto similar Al que ha tenido Este municipio Que ha tenido Este alcalde En el año 2013 El Instituto Geográfico Militar Aparece en sus mapas Que la localidad De Tres Cruces Es de Vicuña E históricamente Tres Cruces Siempre Siempre Ningún minuto Ha sido Nunca ha sido De Vicuña Siempre ha sido Limítrofe Entonces El alcalde De la época Y el consejo De la época Nos solicita A nosotros Al consejo Municipal Que tomemos Una determinación Y que ojalá Les devolvemos Tres Cruces A la comunidad De Paiguano Y en honor A la moral A la ética A que nosotros Sabíamos que Tres Cruces Pertenecía Más allá Del error Probablemente Del Instituto Geográfico Militar Nosotros fuimos Al congreso Y en el congreso Firmamos el acuerdo De que Tres Cruces Todos Tres Cruces No estamos hablando De una placita Ni una cancha Todos Tres Cruces Volvía a manos De Paiguano Que era lo que Éticamente Era lo que correspondía Cuando nosotros Tenemos esta información Y están alarmados Nuestros vecinos Nos llaman Nosotros confeccionamos Esta carta Que enviamos Desde el consejo Municipal El alcalde Puede enviar cartas Sin pedirle Permiso al consejo Pero pensé Que era adecuado Que el consejo También supiera Y estuviera de acuerdo Y efectivamente Enviamos esta carta Al municipio de Paiguano Después salió Un comunicado Del alcalde de Paiguano En el cual decía Algo así como que ¿Por qué no Nos habíamos comunicado Con él? De que ellos Estaban estudiando Que no lo han decidido Que efectivamente Se vio en un par De consejos Se vio este tema Bueno Creo que el instrumento Más adecuado Es justamente una carta Una carta oficial Para que sea respondida Nosotros a su vez Tanto en los medios De comunicación Nos han entrevistado Hemos subido al facebook Y hemos dicho ¿Cuáles son las razones? Yo como alcalde de Vicuña Tengo que defender a mi gente Y si el día de mañana Paiguano O cualquier comuna Defendiera O cualquier persona Vendiera algo Que nos pertenece Evidentemente tengo que levantar la voz Evidentemente que tengo que decir Que no me parece Y aquí lo estamos haciendo Con infinito respeto Estamos diciendo Nosotros ya lo hicimos El 2003 Ahora esperamos Que ojalá Ustedes tengan La misma conducta moral y de ética Que nosotros tuvimos en ese momento Si el municipio de Paiguano Tomó una otra determinación Lamentablemente No puedo hacer nada Cristian Porque tú me podrás decir Los vas a demandar No Porque efectivamente Legalmente Tiene la atribución Sí Pero Paiguano entenderá Que tenía la atribución Desde la perspectiva De que esas localidades Pertenecían a su comuna O sea Hoy día ¿Cómo les va a vender una cancha? ¿Cómo les va a vender Un espacio Que era de estas localidades? Sería una barbaridad Sería un aprovechamiento Efectivamente Y yo ¿Qué es lo que le digo Al consejo de Paiguano? Le digo Ojalá Que nos devuelvan la mano Que hagan lo que nosotros hicimos En el pasado Y que ustedes Le entregan al municipio O A mí me encantaría Que se lo entregaran A la junta de vecinos Al club deportivo Le entregaran estos terrenos Directamente a ellos Para que el día de mañana No tuviésemos Que si cambiaron los límites No cambiaron los límites Que sea de la comunidad Como siempre fueron Como siempre lo utilizaron Y en eso Creo que no me he equivocado Estoy defendiendo a mis vecinos Estoy defendiendo Lo que nos pertenece Y el alcalde de Paiguano Y el consejo municipal Tendrá que evaluar La carta que le hemos enviado Pero nosotros sabemos Que estamos en lo correcto Porque Reitero por tercera vez Porque en el pasado En el 2013 Efectivamente Nosotros Sin pedir nada Hicimos lo que correspondía En ese momento Y esa es la actitud Que esperamos De nuestro alcalde Vecino Si la verdad Que con Paiguano Tenemos agricultura Tenemos Bueno Compartir nuestra Gabriela Michal Que nació aquí en Vicuña Porque sus restos Están en Paiguano Tenemos vecinos Familiares De una y otra comuna No sería adecuado Yo no pretendo Discutir ni pelear Con las autoridades De Paiguano Todo lo contrario Quiero que nos demuestren La misma fraternidad Que hemos tenido Y que nos devuelvan La mano Y que nos devuelvan Esos insumos No para el municipio Sino para las comunidades Alcalde Bueno Queda claro Que bueno Es defensa Y es lo que también Le ha pedido la comunidad Alcalde Ellos fueron los que me comunicaron Que estaba pasando esto Claro Esperemos que tenga Va a ser un noticia En desarrollo Como dicen En el medio Periodístico Y esperemos que tenga Una respuesta pronta Y ojalá favorable Si la única crítica Que podría hacer Y a lo mejor Podría tener Así dieron Que hace el alcalde Que por qué no lo llamé Él no me llamó Cuando en dos consejos Estaban hablando De territorios Que eran de la comuna De Vicuña Pero yo quise hacerlo formal Quise hacerlo Con documentos Quise que quedara escrito Y efectivamente Se le envió la información Por escrito El día jueves Si no me equivoco De esta semana Alcalde Bueno para variar Estamos en el tiempo Ahí Que hay muchos temas Pasando agosto Alcalde Con los adultos mayores No usted Además que está más joven Se está más joven Más delgado Después me va a pasar La revisión del alcalde Se me va a la boca Se me va a la boca Nada más Nada más Pero nosotros Somos muy buenos Yo soy muy bueno Para hablar Entonces también Para comer Estamos ahí Con la boca bien abierta Somos del mismo equipo Pero al final Yo usted Decir Que alguien especializado Me dijera Que tenía que comer Que tenía que hacer No es fácil Que la cabeza Se imponga Ante los deseos Durante un mes Una semana Lo he hecho Y la verdad Que si Hemos bajado Sus buenos kilos Alcalde Bueno Pasando agosto Con los adultos mayores Una linda Linda actividad Y ceremonia Que se realizó Que notable Nuestros adultos mayores La verdad Que son espectaculares Son gente buena Que toda la experiencia La quieren entregar La quieren regalar A los demás Que disfrutan Que lo pasan bien Que más allá De sus achaques De sus cosas Ellos tiran para adelante La verdad Que son un ejemplo Y nosotros Siempre en agosto En septiembre En septiembre Siempre Pasamos agosto Con ellos La verdad Porque es un privilegio Y si es verdad Que estoy un ratito Me gustaría estar No sé Las tres Cuatro horas Con ellos Porque uno Lo pasa muy bien Siempre voy una hora Una hora y media Como máximo Pero la verdad Que nuestros adultos Se merecen todos los esfuerzos Que nosotros hagamos Y bueno Por eso estamos considerados Como una de las comunas En este país Que más hacemos Con los adultos mayores Alcalde El aniversario De la vida San Rafael Que lo hemos hablado Aquí en el programa Una vida Súper importante No solo porque Lleguen su nombre Sino porque Porque además Es un comité Que surge Y se desarrolla Todo el trabajo Durante su periodo Alcalde Usted está equivocado Si algún día Alguna villa Alguna calle Tiene el nombre Rafael Vera Castillo Rafael Enrique La coincidencia Del nombre Con su No, no, no Una villa Que lleva el nombre De Rafael De San Rafael Algunos dijeron Que por la motivación Porque le habíamos ayudado Porque en pocos años Ese comité Que estaba abandonado Había salido adelante Y nosotros le ayudamos Pero más allá De la razón que haya sido La verdad es que Nosotros estamos comprometidos Con ellos Como con todos Con todos los comités Con toda la comuna Y sin lugar a dudas Que bueno que estén Celebrando su aniversario Que ellos Se den el tiempo Para decir Mire, hace un año Llegamos acá Hace un año Formamos la junta De decirnos Por qué no celebramos Creo que vale la pena Y lo hacen Con sus recursos Con las ganas Y con la fuerza Que tienen sus dirigentes Y la verdad es que A mí me tiene muy contento Muy contento Porque efectivamente El otro día Les daba la noticia De que también Vamos a destinar Nosotros llevamos Casi Como 40 juegos Infantiles Que estamos colocando En plaza Y les informamos Que a ellos también Le va a tocar Antes de diciembre Le va a tocar Un juego infantil Y está encantadísimo Porque tienen unos de madera Y ahora con esto Que son más bonitos Todo el asunto Para una localidad Perdón Para una población Para una villa Que tiene muchos Muchos niños Porque son familias jóvenes Entonces tienen muchos niños Se les hacía muy poco Ese juego de madera Que tenían Y ahora con este otro Van a poder efectivamente Darles esa afiliada Tan importante a los niños Así que los vecinos De la villa San Rafael La verdad es que Felicitarlos Yo creo que van por buen camino Está muy linda la villa Sus dirigentes Son muy trabajadores El otro día Estaban en un taller con ellos Les va a ir bien en la vida Alcalde Pampilla de San Isidro Todo marchando Todo corriendo La gente con tranquilidad Se va a desarrollar El evento Los artistas ya Me imagino que Confirmados Firmados y todo Así es pues Toda la parrilla Que la gente ya sabe Se ha hecho el trazado De la Pampilla Lo hicieron las semanas anteriores Siempre dimos Las garantías El fin de semana pasado El domingo pasado Lo hicimos oficial Para los morosos Para los que todavía No lo habían hecho Los rezagados La Pampilla está increíble Hemos mejorado Algunas instalaciones La próxima semana Probablemente viene El Serení de Salud Nuevamente a decirnos Que lo hacemos fantástico Y eso nos da Mucha, mucha alegría Sin lugar a dudas Va a ser un espectáculo De primer nivel A nivel nacional Los artistas que traemos Pero fundamentalmente Lo que se vive ahí adentro Que no es solo el show Yo creo que es mucho más El ambiente Los juegos populares La gente que acampa La gente que va durante el día Y se desconecta ese día Y se instala No sé En un restaurante Y se pone a comer Y siente con su familia Que le dice Muchas veces Gente que viene A acompañarlos De otros lugares del país Le dice Bueno, este es mi vecuña Aquí está Esta Pampilla es la nuestra Búsquenme un lugar Más bonito que este Entonces Bueno, esas cosas Nos dan mucha felicidad Hemos tenido reuniones Con las policías Hemos tenido reuniones Con los transportistas Hemos avanzado Definitivamente Para que esta Pampilla Sea una gran papilla Alcalde Bueno, se nos acabó el tiempo Nos pasamos para variar Felicitarlo nuevamente Alcalde Por este logro De ser reelecto Como presidente De los municipios Y a ponerle duro En este mes de septiembre Llegó septiembre Llegó el verano Ya La hora se cambió El sábado Se cambia el sábado Ya como un horario de verano Lamentablemente No cayó precipitaciones Pero algún Esta semana Dijeron como que algo Iba a caer Y no cayó nada La verdad es que Bueno, eso es verdad Pero Bueno, tenemos que seguir con fe La verdad es que El primero Algún día San Isidro se acuerda de nosotros Está aquí al ladito San Isidro Al lado que le encanta Que nos ayude Y nuestra autoridad Ojalá que tomen buenas decisiones Para que efectivamente Beneficien A las comunas Que realmente necesitan Y de esa manera No entendamos Que hay vecinos Que son favorecidos Y otros no Sino toda la región En su conjunto Claramente recibe Los apoyos Para poder salir De esta crisis Que está viviendo De esta catástrofe Nosotros estamos Absolutamente disponibles Y Cristian Estamos absolutamente disponibles A trabajar con todas y todas Para lograr los objetivos Y decirle a los vecinos De Paiguano Que los seguimos queriendo Que son grandes vecinos Para nosotros Que son nuestros hermanos Que vamos a seguir Creciendo juntos Y que esperamos Que sus autoridades Tomen aquellas decisiones Que consideramos correctas Para el bienestar Y para la buena relación Histórica Que hemos tenido Como comunidades Alcalde Para ver Muchas gracias Un placer ¿Cuántos kilos perdió? Dicen que los mismos puntos Que los separan De Colo Colo La Católica Por ahí Por ahí Por ahí Alcalde Nos encontramos la próxima semana Si Dios quiere Aquí vamos a estar La próxima semana Y con ustedes también En su casa Gracias por sintonizarnos Y por enterarse En este Vicuña al Día De lo que pasa Cada semana En la hermosa Comuna de Vicuña Que estén muy bien Chau, chau Hemos llegado al final De esta grata conversación La próxima semana Volverá a estar con ustedes Vicuña al Día Con Rafael Vera Castillo Muchas gracias Gracias